No es la última noche que eso se acabó Vuelvo en la carretera, dos de cien Vuelvo a la mamá que nunca fue amor Medianoche vuelvo a ir, tuvo el same thing Amigos dicen no, te usé Quiero amarte, pero en verdad no quiero nada más Bebé, anoche de licor a hablar No recuerdo nada, pero lo hicimos sin pensar Tú me dijiste que no querías saber más de mí Pero cariño, creo que esta historia no tiene fin No es la última noche que nos enteremos más No recuerdo mucho, pero sé que no va a acabar Horas de las que no quiero saber a mí Pero cariño, creo que esta historia no tiene fin No es la última noche que nos enteremos más No es la última noche que nos enteremos más Horas de las que no quiero saber a mí No recuerdo mucho, pero lo que esta historia no tiene fin No es la última noche que nos enteremos más No es la última noche que nos enteremos más Thank you very much for my channel On this last day And it's by Sammy Otriangia